Los espacios educan y nos transmiten mensajes. Cuando la cocina ocupa el lugar más pequeño y oscuro de la vivienda, cuando en una ciudad se priorizan los coches por encima de las personas o cuando en un patio escolar la pista de fútbol ocupa más del 70% del espacio, estamos transmitiendo que hay unas actividades importantes que ocupan más y mejores espacios. Las actividades invisibles, como los cuidados, no se priorizan en el diseño, ni dentro ni fuera de las viviendas, perpetuando la brecha de género en el acceso-uso y disfrute de los espacios comunes. Con la educación espacial feminista aprendemos a identificar las desigualdades en el uso de los espacios y a transformarlos para que sean coeducadores. Soy Dafne Saldaña Blasco, arquitecta y experta en género en Equalsari. Gracias. 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 Gracias.